Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos? cordialísimo saludo desde Cali, Colombia. Soy Samuel Vidente, numerólogo tarotista. Estoy saludando a toda la gente en México, en todo México, porque les voy a dar el número de suerte para jugar el melate. Quizás todavía tienen tiempo de jugarlo. Recuerden que el melate tiene una gran bolsa millonaria para apostarle y buscar la suerte. He dado muchos números ganadores en diferentes países. En Europa he dado números para jugar euromillones. En los Estados Unidos el powerball, en Colombia el baloto. Además de ciertos juegos adicionales extraordinarios que se juegan en diferentes países, como el chance en Colombia, igualmente la tripleta en otros países. Así que hoy vamos con México. Salud especial a gente en México que le gusta jugar el melate. Por cierto, en México también hay colombianos y peruanos y chilenos que buscan la suerte a través de este juego extraordinario como es el melate. ¿Ok? Así que papel y lápiz, porque voy a dar números de suerte relacionados con su signo zodiacal, con el tarot. Recuerde que soy tarotista. Recuerde que soy tarotista y vamos a hacer uso de las cartas del tarot. Las cartas del tarot son cartas que van enumeradas del 1 al 56 para buscar las balotas para los números naturales. Así que papel y lápiz, vamos a empezar con Aries. Pero escríbame dónde se encuentran. Háganme en un comentario en qué parte de México se encuentran ustedes en estos momentos. En qué parte de México están ustedes. Es importante que me hagan comentarios, que se suscriban, que le den me gusta. Recuerde que es importante que les den me gusta, que compartan, para poder así seguir con esta labor social que doy para todos ustedes queridos amigos. Por cierto, quiero saludar a muchas personas que están a esta hora en sintonía con mi canal de YouTube. Mi canal de YouTube está, vamos a ver quién está por aquí. Jesús Rangel. Jesús Rangel me está saludando. También está, a ver, está Juan Hernández. Alejandro Alfaro. Alejandro Alfaro me está escribiendo porque están pendientes de las balotas de la neurología acertada y precisa para jugar el melate. ¿Qué te late con el melate? ¿Ah? Porque recuerde que este melate es un juego consentido por todos ustedes los mexicanos. Y seguramente no es una sola oportunidad para volverse millonario. Hay varias oportunidades. Porque está la revancha y la revanchita. ¿Ok? Estos sorteos, sin duda alguna, queridos amigos, es muy atractivo porque hay una bolsa millonaria. Muchos millones de pesos mexicanos están en juego y que tenemos la oportunidad de ganar. Pero la suerte se la voy a traer a todos ustedes. Se la voy a traer a todos ustedes para que ustedes jueguen con estos números. Atención. Van a jugar con estos números para que ustedes la apunten. ¿Ok? Me preguntan cómo se participa, cómo se juega. Mira, le recuerdo, es importante. Usted va a una tienda, a un expendio que está cerca de su casa. Ahí van a buscar los bonos, los tickets para el melate, la revancha y la revanchita. ¿Ok? Hay hasta cinco juegos, inclusive en la misma tabla. También ustedes van a decidir por cómo participar. Si le dan la oportunidad a la máquina, al sistema, o van a jugar con los números que les voy a dar con las cartas del tarot. ¿Ok? Entonces vamos. Atención. Papel y lápiz. Vamos con la gente de Aries. Vamos, atención. Con la gente del signo de Aries. Vamos, atención. Con la gente del signo de Aries. Vamos a jugar. Atención. Con la gente. Vamos a buscar la primera balota, la primera carta. La carta número 9. ¿Ok? La carta número 28. La balota número 30. Papel y lápiz para Aries, que juegan el melate en México. También quiero saludar a las personas que están en Colombia hasta ahora, esperando que les dé el número para jugar el chance en Colombia. Así que espero que me diente el stimoli porque ganaron. Ganaron los de Leo. El chance en Colombia ganaron. Aquí tengo otra balota para jugar el melate en México. La balota número 51. La balota número 34. Y la balota número 22. La última balota, la balota número 54. La balota número 54. Que van a escoger, que van a seleccionar, marcando con una X, en el tarjetón. Vamos al tablero para mostrárselos, para escribirles el número que van a escoger para jugar el melate en la Ciudad de México. Y en todo México. En Guanajuato. En León, Guanajuato. En todas las partes. En Cancún. En el DF. Sí puede ser. En México. En Ciudad de México. ¿Ok? Vamos, atención. Vamos a escribir aquí los números para... Ahí están. Muy bien. Ahí están. Para Aries. Ahí están para Aries. Dispara Aries. Atención, la gente del signo de Aries. Hay muchas formas de llenar el boleto. ¿Ok? Si ustedes son fieles a la suerte, van a jugar los números que les acabo de dar. Porque creen en la suerte. Porque la suerte está, pero hay que buscarla. Y ustedes buscando en Internet, dieron con estas cartas, con la neumatología de Samuel Vidente, de Cali, Colombia. ¿Ok? Bueno, entonces. Van a hacer uso de estas cartas que les acabo de entregar. ¿Ya lo apuntaron? Ahí están los números. Los naturales. Ahí están. Para que lo apunte, para que lo jueguen. ¿Ok? Bueno, ya lo apuntaron, las de Aries. Recuerden que está la revancha y la revanchita. La revancha es la segunda oportunidad para ganar. Jugando con estos mismos números. Esta misma combinación de números que yo les acabo de entregar. Y la revancha va a elegir... Ahí está la sexta oportunidad, la sexta esfera. ¿Ok? Con el número que le acabo de dar. No va a ser la máquina, ni el computador, sino el número que le acabo de entregar. La revanchita es la tercera oportunidad. Pero ya usted, esa sí la van a escoger ustedes. No sé si... Con estas dos, la palmelata y la revancha. Con la sexta, la séptima carta. Aquí está. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahí están las siete cartas, seis cartas naturales y la otra adicional. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir con las cartas del tarot. Ahí está entonces la gente de Aries. Para que lo jueguen, la gente del signo de Aria. Atención, las personas nacían bajo el signo de Aries. ¿Ya? Jueguenlo, apúntelo. Apunte, jueguenlo. Saludo especial a la gente que me está escribiendo, viendo esta transmisión allá en Michoacán. En Chiapas. Un saludo especial. Cordialísimo saludo. También a... A ver, ¿quién está por allí? ¿Quién está por aquí? Juan Hernández, que sigue saludándome. Carlos Andrés Rojas. Pero dígame, ¿en qué parte de México se encuentran? ¿Están en Nueva León? ¿Están en Guanajuato? ¿Quizás en Guerrero? ¿O en la Baja California? ¿En Jalisco? No, pero escríbeme ahí. Hágame en favor una notica, un comentario. Si de pronto estoy equivocado con las balotas, corríjame, ayúdeme. ¿Cuál es el...? A ver, cuéntenme. ¿Cuál es la bolsa, el acumulado? ¿Cuál es el bote millonario en pesos mexicanos? ¿Cuál es? ¿Ah? ¿Cuál es el bote? ¿Cuál es el bote mexicano? Atención. Atención, ¿cuál es? Allá en Yucatán, es el periodo especial, me están escribiendo mucha gente y me han visitado a través de WhatsApp. Ahí está mi WhatsApp para que me escriban. El lado es más 57, más 57, 318-794-5330. En Morelos también me escriben, en Tabasco, en Sinaloa, Sinaloa, que hay unas chicas muy bonitas, chicas muy hermosas, mexicanas. Y también saludando a los peruanos, a los colombianos, a los chilenos que viven en los diferentes estados de México. Saludo especial a todos ustedes. Escríbame, escríbame, por favor, para que se comuniquen conmigo a través del WhatsApp, ¿ok? Aquí estamos entonces en vivo y en directo con todos ustedes para que me escriban, para que se comuniquen inmediatamente. Vamos con la gente del signo de Tauro, atención, la gente del signo de Tauro, Tauro, atención, la gente del signo de Tauro, atención, ahí estamos con Tauro. Ya, vamos a incorporar las cartas que están aquí en juego para Aries y vamos a continuar con la gente de Tauro. Si usted agarra una, dos, tres balotas, las naturales, me escriben, escríbanme en el WhatsApp o me escriben aquí en el comentario. Bueno, vamos entonces con la gente de Tauro. La balota número cinco, la balota número cinco, la balota, vamos aquí a cambiar, aquí, le pongo más fácil por aquí. La balota número 45 para Tauro, que juega en el Melate en México, Tauro. La balota número 43, la balota número 43 de las cartas del tarot, recuerden que soy tarotista, astrólogo, numerólogo, y que quizás en Colombia me están viendo, pero a esta hora estoy transmitiendo para México. Más tarde, a las cinco de la tarde estaré atendiendo y entregando los números de suerte para jugar el chance en Colombia. Vamos con Tauro para jugar el Melate en México. La balota número 14, 4, la balota número 5, la balota número 52, la balota número 39, 2, 4, 5, 6, y creo que la séptima, ¿no?, y la 48. Ahí están, son siete balotas de cartas o balotas naturales para que usted juegue y ahí está para la revancha. ¿Ok? Vamos a jugarlos, atención, agentes de Tauro, vamos a apuntarlos en el tablero, aquí, en el tablero, ahí están los de Aries, los que acaban de llegar por primera vez a la sintonía, denle me gusta, y si sea el vecino de Aries y juega el Melate, está en México, juega estos números que les acabo de entregar a través de las cartas del tarot. Ahí está, muy bien, bueno, vamos con el Tauro. Atención, agentes del signo de Tauro, la balota número 48, la balota número 39, la balota número 52, la balota número 14, la balota número 43, la balota número 45, y la balota número 5. Eso es como para jugar para Tauro, la revanchita o la revancha. ¿Ok? Así está, para Tauro. ¿Sí lo apuntaron? Ahí está para Tauro, 48, 39, 52, 14, 43 y 45. Ahí está, los nacidos bajo el signo de Tauro, agentes nacidos bajo el signo de Tauro. Vamos a incorporar las cartas para que sigamos con agentes del signo de Géminis. Atención, agentes del signo de Géminis. Vamos, salud especial, agentes en el estado de Hidalgo, en Nayarit, igualmente en Tamaulipas, en Oaxaca, salud especial. Escríbanme, comenten, denle me gusta. ¿Ok? Ahí está para Tauro. Ahí está para Tauro. ¿Ok? Ahí está para Tauro. ¿Listo? Para Tauro. Vamos con Géminis. Atención, agentes del signo de Géminis. Atención, agentes del signo de Géminis. Atención, agentes del signo de Géminis. Para que me escriban, para que se comuniquen conmigo a través de WhatsApp. En México, el ADA, para comunicarse internacionalmente con Colombia. El ADA internacional, el código, más 57, 318, 794, 53, 30. Vamos a mezclar las cartas. Para seguir con la gente del signo de Géminis. Ahora se involucra. La primera carta, aquí está, aquí está. Ya, muy bien. Perdone que me agache, pero se me cayó la carta. Vamos con Géminis. Atención, la carta número 28. La carta número 47. La carta número 54. La carta número 27. O balota, o balota natural, número natural. 2, 4. La número 22. La balota número 22. Vamos con la otra cámara. Para que se vea más cerquita, más viable. Ahí está, mire. La balota número 22. La balota número 22. Tenemos 2, 3, 4, 5. Falta la 34. La balota número 34. Y la balota número 40. ¿Ok? Muy bien. Ahí está. A Géminis. Atención. A gente del signo de Géminis. Estoy, está buen vidente, numerólogo, tarotista. Estoy en Cali, Colombia. Y quiero saludar a todos ustedes en cualquier parte de México que se encuentren. O quizás, hay muchas personas que están escuchando a esta hora en Europa, allá en España, en Madrid, en Barcelona. La gente que me escucha en el Reino Unido, en Francia, en París. También he transmitido euro millones, euro millones. Si está en cualquiera de estos países, a esta hora está más temprano. Porque tenemos bastantes horas de diferencia con Colombia. Me pueden escribir, hacer algún comentario. ¿Ok? Vamos entonces con las balotas del signo de Géminis. Ahí están para Tauro, los que acaban de llegar, los que acaban de ingresar a mi transmisión. Y que pertenecen al signo de Tauro, que les gusta jugar el baloto. Tauro, para Tauro, ahí están las diferentes balotas de juegos naturales. Balotas, a ver, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vamos con Géminis. Vamos a ahorrar las balotas de Tauro para ingresar la gente de Géminis. La balota número 40. La balota número 34. La balota número 22. La balota número 27. La balota número 54. La balota número 47. La balota número 28. La 28, aquí está. La 28. 28. Para... Para Géminis, ¿no? Para Géminis. Para Géminis. Para Géminis. Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Ay, patucha! ¿Cómo así? Se me... Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No, hay una carta que me sobra. Vamos a... A borrarla. Después de la 28. 28. 47. 54. 27. 22. 34. 40. La 29 sobra. La 29 sobra aquí. Ok. Se me fue una carta de menos, no sé por qué. Ahí está. Muy bien para Géminis. Doctor, nacíamos a un signo de Géminis. Y prepararse a la gente de signo de cáncer. La gente de signo de cáncer se preparan para que jueguen los números. Todavía tienen tiempo de jugar. Ok. Todavía tienen tiempo. Así que vamos a apuntar las balotas para cáncer. Para cáncer. Para cáncer. Aquí está. Ahí está. Géminis, vamos con cáncer. La gente de signo de cáncer. Quiero saludar a personas que están por primera vez en mi sintonía desde México. Me están escribiendo. Muchas gracias. Si tienen la oportunidad de agarrar una, dos o tres balotas, me escriben. Alvanza. Más 57, que es el da, con el símbolo de más, la cruz. Más 57, 318, 794, 53, 30. También estoy viendo que me están saludando la gente en Colombia. Muchas personas que están a esta hora viendo la transmisión, esperando los números de suerte para jugar el chance. Pero no. Más tarde, más tardecito, a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde estaré entregando numerología para jugar y ganar premio y así poder comprar los regalos de Navidad. Los regalos de Navidad se los traigo ahora a las 5 de la tarde. Así que ánimo. Bueno, para cáncer, atención, para la gente del signo de cáncer, la gente, ahí están los de Géminis, que si de pronto usted acaba de llegar, usted pertenece al signo de Géminis, le gusta jugar el velate en México, ahí están los números, las balotas, para que tengan la oportunidad de jugar y de ganar. Vamos entonces con cáncer, atención, la gente del signo de cáncer. La balota número 40, la 34, la 22, la 27, la 54, la 28, la 47. ¿Son cuántas cartas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para cáncer, ¿no? Para cáncer. ¿Se hace? Muy bien, ahí está, para cáncer. Números precisos, acertados, no tiene que usted darle la oportunidad a la máquina, al computador, al sistema, para que aleatoriamente le dé un número, no. Ya usted, apunte, hágale un pantallazo, capture esta imagen, téngala en su celular, y cuando llegue allá a la tienda, ya va fijo con estos números que les acabo de dar. Dele me gusta, comparta, muchas gracias a toda la gente que me está escribiendo, allá en el estado de Hidalgo, en Coahuila, en Sinaloa, en Sonora, en la Baja California. Muchas gracias, soy colombiano, estoy aquí, soy numerólogo, tarotista, estoy aquí, envío, transmitiendo para todos ustedes, para que tengan la oportunidad de jugar el melate, la gente del signo de cáncer. Voy a despedirme, pero voy a invitar a las personas de Leo, Virgo, Zacitario y Capricornio, en su orden zodiacal. Vamos a continuar con estos signos del zodíaco. Bueno, muchas gracias, denle me gusta y compartan. Denle me gusta, sí, denle me gusta, compartan. ¿Ok? ¿Está bien? Muchas gracias. Sean felices. Samuel les dice. Bye, bye. No, 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 no Gracias por ver el video.